¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un día más del canal, espero que se encuentren... ¡Súper bien! Hoy no voy a bailar mucho, perdón, perdón. Bueno, bueno, sí, vamos a bailarle mucho. Espero que se encuentren... Me voy a mudar con mi señora. 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 ¡Súper bien! ¡Woo! Ah, pensaron que iba a bailar poco, pero no. En fin, chat, hoy les traigo un video bastante bueno en el que voy a estar jugando con Jair, un dúo en Fortnite, pero voy a estar preguntándole preguntas incómodas. A los que vieron el directo, bueno, ya saben cómo es el video, pero, bueno, aquí van a estar las mejores partes y va a estar bien editado ahí por Alex Gaming, el mejor editor. Y ya no me he tirado, Alex. Ah, no, sí, es verdad. Es verdad, Alex, no te enojes. No, ya no lo he editado bien. Bueno, que si se escuchen ruidos, van a ser las alertas, pero nada, antes de empezar con el video, quiero decirles que dejen su like para más videos de Fortnite si les gusta. Yo juego Fortnite en mis directos. Yo, la verdad, juego Fortnite en todos mis directos. También juego de vez en cuando con otros juegos. También lo juego. Pero, bueno, ahora les voy a mostrar mi código de creadora para que me ayuden, porque el código de creadora ayuda al creador. Eso está muy bueno de parte de Fortnite. Mi código de creador es LuzGamingXD para que lo usen. Y les voy a enseñar cómo tienen que usarlo. Y es simple. Lo que tienen que hacer es ir a la tienda de objetos que ahí me está cargando. Y aquí es, en Apotion Creador, aquí tienen que ponerle LuzGamingXD. En mi shmashúcula, en mi núclea, como sea. Tienen que poner mi código LuzGamingXD, así que vayan a ponerlo para poder ayudarme aquí. Van y ponen LuzGamingXD en este botoncito. Y ya ahí cargan pavos, pueden comprarse skins. Miren, esta skin está muy bonita. O sea, las cosas que vende Fortnite para mí, o sea, las skins son muy lindas. Yo tengo bastantes, quiero decirles. Miren, esta tiene como que... A mí lo que me gusta de las skins de Fortnite es que tienen como que doble apariencia. O sea, no solo te puedes conformar con una, la puedes evolucionar y esas cosas. O sea, miren, aquí tenemos el lote del Joker. O sea, está buenísimo. Este también, miren, es como que una dama de oro. Y el pase de batalla que yo ya lo tengo porque yo tengo el club de Fortnite. Que está muy bueno el club de Fortnite. Pero me voy a poner esto en el canchito. Yo tengo el club de Fortnite, el pase de batalla. Y bueno, se me actualiza siempre y me da muchísimos pavos, que son las moneditas del juego. Me da un montón. Así que nada, el pase de batalla aquí, para que lo vean, está muy bonito. El pase de batalla está muy bueno. Quiero que lo vean aquí. O sea, miren todas las cosas. Tiene gestos gratis, tiene música, tiene el ala delta, tiene pavos, también te regalan. O sea, el pase... Miren esta skin con el pase elite. Está buenísima. Y como les digo, tiene un montón de gestos gratis. Más pavos. O sea, comprándote el pase de batalla y completándolo, tienes pavos. O sea, obtienes los pavos suficientes para que te compres el siguiente pase. O sea, está muy bueno eso. Y nada, aquí tenemos... What the fuck? Miren ese skin. Está muy buena, ¿eh? Está muy buena. ¿Te puedes...? Bueno, sí. De última... ¡Ay, no! Miren este caballo dorado. Está muy raro. Miren el pelo galaxia. Amo. Y no, no. Miren la cantidad de cosas que tiene Fortnite. Miren esa ala delta. ¡Ay, qué bonito! Y un gesto ahí para el caballo. Bueno, espero que no tenga copyright eso. En fin. Fortnite lo que tiene es que tiene muy buenos bailes. Hasta canciones de TikTok y todo eso. Miren al... ¡Uh, esto es el Venom! ¡No, amigo! Conozco varios fanáticos de Spider-Man que les gustaría muchísimo esto. ¡No, está buenísimo! Así que nada, chicos. Yo los invito a que usen mi código LuzGamingXD y apoyen al creador. O sea, yo... Yeah. Me apoyen como creadora de Fortnite. Y... Eso. Ahora sí, vámonos con el video. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas de Antrax? Después de todo lo que pasó. De Chapulín Antrax. Sí, ¿qué opinas de Antrax? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Vámonos al salseo. Al salseo. A ver, ya puse el control. Vamos a ver qué tal juego aquí en control. Vale. A ver, eh... Es mi compa. Es mi compa, caray. Es mi compa. Miren, yo voy a confiar. Yo voy a confiar. Porque esto... Y esto es neta. Y es fuera de mame y todo. Yo jamás voy a saber qué pasó, ¿saben? O sea, yo nunca voy a saber qué pasó. Cuál fue la realidad de las cosas. A mí Luz me puede decir, no, que nada más grabamos un video. Y Antrax nos dice, no, que nada más... Pero al final de cuentas, uno nunca va a saber. Yo no tengo una cámara ahí detectándola, ¿sabes? Entonces, yo voy a confiar en lo que dice, que nada más... Que jueguito, el chat está en Chapulí, Trapurán, te voy a estar diciéndole por qué grabé ese video, ¿sabes? ¿Dónde vamos? A parque, a parque. ¿Dónde? Ok, ya entendí. Entonces, vos no confías. Entonces, sos muy desconfiado, ¿eh? Pues, la neta que... Pues es, mira, como... También subiste un TikTok. Tú, mira... Ahí voy, ahí voy. Tú subiste un TikTok y ese TikTok de fondo se escuchaba la voz de Antrax. Ahí yo me quedé medio tonto, la verdad, ¿eh? No, pero era Martín. ¡Ah! Chapulín... Chapulírtín. Ay, ¿por qué nací? Chapulín... No, pu... Ojalá estés viendo este directo, güey. Ojalá estés viendo este directo. ¿Ya sabes quién es? Claro que sé quién es Martín. Sí, sí, no, pero no. No, no. El... El chapulín, güey. El chapulín. No, puede ser. O sea... O sea, no nada más con Antrax, Luz. ¿Es en serio que me engañas con dos? Ey, es nuestro manager. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? No, pero el chat, porque no saben quién es. Uy, no, espérate. Mira, hay que hay gente. También tiene aparato reproductorado. ¿Dónde estás? Espérate, espérate. Tengo 23,000. Cuídame el culito, Jair. ¡Cuídame el culo! ¡Ya lo vi! ¡Vuelve a matar! Lo maté. Bien, bien, bien. ¡Mi héroe! ¡Mi héroe! ¡Oh, me ha salvado! A ver, ¿dónde estás? Ok. Nada, pues ni traía nada. Traía... Hombre, ya con control. Ya con control. Así, ¿dónde están todos? Ojo, ojo, ojo. Ya se prendió, ¿eh? Toma, 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 toma. Mira, te voy a regalar una pociencita. Estos son como los escudos. Ahí tienes. Ah, no, no, no. Tampoco estoy tan pendejo. A ver, vamos a... Dime gracias, men. Dime gracias. Gracias, gracias, gracias. Esa cosa ni sentimientos tiene. A ver. Muchas gracias. Estos son los escudos. Tampoco estoy tan pendejo. A ver, a ver. Tampoco... Tampoco estoy tan pendejo, digo. A ver. Uh, ahí viene un Ferrari. Aguas con ese. No lo ves. Ah, es un bot. Es un botcito, ¿eh? Viene gente. Viene gente. No, no, no. No te pongas a pelear. No te pongas a pelear. ¿Con quién estás peleando con el bot? ¡No, ven! Con el del carro. ¡Cuidado! ¡Oh, ala! Si te choca, te mata, Jair. No tengo balas. Tampoco material. Ahí está. Mátalo, 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 mátalo. ¡Ayúdame! Ahí está, se murió. No tengo balas. Buena. Por un momento, por un momento, se murió. Es que no tenía balas. ¡Ay, no, 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 no! Gente, gente, Jair. Gente, Jair. Corre. Ya lo vi. ¡Lo maté! ¡Vamos! No, buena. Vamos, vamos, me curo, me curo, me curo, me curo, me curo. ¡Vamos! ¡13 mil likes, hermano! Vamos a llegar a 20 mil. ¿Cómo? ¿Acaso seremos el mejor dúo de Fortnite? Tenemos 15 mil likes. La meta es llegar a 35 mil. Nos faltan 20 mil, así que no olviden compartirlo con sus amigos y todo eso. Si llegamos a 35 mil likes, no sé. Igual y respondemos la pregunta más alciente que haya en el mundo. Mucha gente dice que si ya nos hemos visto. Yo sí la vi una vez en Argentina, hermanos. Sí. Yo la vi, yo la vi. ¿Hace cuánto? Hace dos años ya. ¡Ay, hay una niebla que no veo nada, Jair! No, yo tampoco, yo tampoco. No veo nada. Espérate que no te alejes, po. Miren cómo se aleja de mí. What the fuck. Está muy lejos. Vente, 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 vente. Es que yo llegué a la zona. ¿Cómo sería el nombre de su shippeo? Ah, ese. ¿Cómo sería? Eh, Chapulín Track. Estás bien peleo. Bien peleo. No sé, a ver. No, en serio. Jair y Luz. A ver, chat, ¿ustedes opinan? No sé cómo sería. Yo digo que es... Es que mi nombre es muy corto, es el pedo. El mío también. Jair Luz. Es de el chimpete. Jair Luz. Es todo, man. Ya es todo, güey. Ya está. Vale. No sé quién sea. Preguntan, ¿son novios o amigos? Jair, ¿vos qué opinas? ¿Eh, qué es esto? Eh, ¿por qué agarré? ¡Oh, está volando! ¿Qué es eso? Mira, 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 mira. ¡Ah, qué chica! ¡Qué verga! ¿Qué ahora por esa gallina? ¡Saltala! Uy, mira, agárrala. ¡Ira, agárrala, agárrala, agárrala! Ahí dice coger. ¿La cojo? ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Salta! ¡Y ahora salta! ¡Oh! Está más malo, güey. ¡Ay! ¡Ya! Yo me voy, yo me voy. Eh, pinche gallina. ¡Ah, la zona! Bueno, ya, ya, estamos aquí. ¿A quién, quién está? Ya, ya lo vi. Ay, no le pegué ni un tiro, ni un brillo. Pero cuando te digo que no le atinaste a nada, es a nada. Te la estás jugando. ¡Ayúdame, Jair, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ahí está el otro! ¡En el otro! Ponte pared, ponte pared. Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato. ¡Ya está tocadísimo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Wow! ¡Sí que jugabas bien, eh! ¿Para que veas? A ver. ¿Qué traía? ¿Traía armas buenas? Porque yo traigo... ¡Ahí viene otro! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡No feliz, no feliz! Me voy a tener que ir. Mira, aquí está. Le quité todo. ¡Lo maté! ¡Vamos! ¡Dow! Soy que no me la creo, eh. ¡Qué traigo! O sea, no seré yo el... Yo quedo jugando. O sea, no entiendo. A ver. Ya anda jugando. Ya sabes qué. Déjalo. Ya anda jugando. A ver. A ver. ¡No, chat! El nuevo de Grefg. El nuevo de Grefg. El nuevo Lolito, eh. ¡Y epa! ¡Epa! ¡A la bestia! Vamos a tomar un chamito, aguanta. Tomadito. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Bien, Jair! ¡Buenísima! Oye, este estaba medio mancón, ¿no? A ver. Estaba medio mancón, ¿no? Medio manco. Medio manquillo. Oye, agarré una escala. ¡Azuna, Jair! ¡Azuna! ¡Azuna! Sí, corre, 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 corre. Amigos, yo al lado de Luz Gaming, Luz Gaming parece mi guarura, porque mide 5 metros. ¡Ey, deja de mentir! Mido lo mismo, chat. Además, ¿qué le gusta hacerme burlito? Nada, mide como 2 centímetros más. Un centímetro más, ¿no? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! Mira, agarra la porción de escudo, agarra la porción de escudo. ¿Cómo qué ibas a decir? ¡Gente, gente, 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 gente! ¡Ven, ven, 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 ven! Estoy, estoy atrás de un shoot, estoy atrás de un shoot. ¿Cómo se selecciona? ¡Quince con vida! Quedan quince. Ahí. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde? Ay, yo los vi, los vi. Ay, pero... Ni un brillo, eh. O sea... Uh, está todo se va a construir, eh. Están tocad... Uno está tocadísimo, eh. Y el otro también. El que se encerró está tocado. Espérate, espérate. Eh, eh, están en pvp. Vamos, vamos, vamos. Caemos por atrás. Bien, 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 bien. Están en pvp. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy arriba. ¿Dónde está el hombre? Me la jugué, me la jugué. Ay, no. Está aquí abajo. Mira, está tocadísimo. Tumbado uno. Está curando. Muertos los dos. Bien, ya está. Sí, buena. No, estás... Estás... Eh, mira esas escopetas. Agarra, agarra. ¿Qué es eso? O sea... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las doradas, dices. Repollo. Bueno, no sé, pero yo a mí me anda bien con esto. Así que me caigo así. Uy, llevo 7 kills, eh. O sea, no será mi mejor partido de Fortnite ahorita, ¿verdad? Sí. Esto es el mejor, Jair. Eh, amigos, recuerden... Amigos, es que yo soy muy penoso. O sea, se han dado cuenta que en directo como que no sé. O sea, no digo nada. A ver. O sea, me tira piropos y yo me quedo callado. Ah, entonces vos sos puro... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Blah, blah. Uh. Oh, ya me estás tirando. Y sí sos puro blah, blah. ¿Por qué? Porque sí, porque te haces como que el... Mías todas y después todas mías, eh. Ah, es que a mí me dicen el todas mías. El todas mías, sí, sí. Vamos a... Vamos a altura. Ven, ven, ven. A altura, altura. Vamos a ganar esta madre. ¿No has visto mis fotos de Instagram, pues? A ver, a ver, a ver. Sí, a ver, a ver. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Vámonos. Te sigo, te sigo. Cuidado, Jair. Cuidado, Jair. Están agarrándose, están agarrándose. Caigámosle, caigámosle. Pero por la orilla, por la orilla. Aguas, 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 aguas. Sí, 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 sí. Vamos a agarrar esta partida, Jair. Vámonos. Quedan ocho. ¿Qué? Aquí está abajo, eh. No mames, cuando te digo que está... Está tocadísimo, está tocadísimo. No mames, salté por aquí. Ahí voy, luz buena. Se murió, se murió, se murió. Lo maté, lo rematé. Ahí viene el amigo. El amigo le baje de huevo, donta. Ah, de huevos. Ahí está, eh. Mira, yo le reestruyo. ¿Dónde está? Está acá, está acá. Está acá. Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. No hombre, está tocadísimo. Lo dejé, pero nivel. Muerte, muerte. ¡Buena! Somos excelentes. Buena, no, güey. Güey, quedan bien poquitos. Quedan dos. La ganamos, la ganamos. La ganamos, la ganamos. Let's go. Ya me puse nervioso, la neta. El teléfono. Hola. Quedan dos, Jair. Quedan dos. Sí, por eso, tío. Atento, atento, atento. Dale, dale, dale. Vámonos, Chodri. No, no dejó un escudo a este, güey. Tienes un escudo del grande. Escúchate, me voy a tomar los chiquititos. No tienes uno, no tienes de los grandes. Para ganar, o sea, tenemos que saber dónde están. Espérate que el círculo está muy grande. Ahí viene. Está cayendo bien. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ten cuidado, ten cuidado. Vienen, vienen, vienen. Nos rushen, nos rushen. Ya había uno, eh. Está aquí abajito, eh. Tiene, tiene sniper, tiene sniper. Cuidado, cuidado, no te maches, no te maches. Uno tiene sniper, no sé dónde está. Están acá abajo, están acá abajo. Está saliendo de zona. Lo vi, lo vi. Lo tengo caciqueado, lo cacique, lo cacique. 35, 35. 35 amarillos. Está tocadoísimo. Sigue, sigue disparando, sigue disparando, sigue disparando. Es que no sé dónde está la otra. Tengo miedo que nos pegue un francazo. Ahí, 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 pégale, pégale, pégale. Buena, derribado, derribado. ¿Por qué no me cuentan los tiros? En fin. Muerto. ¿Qué del amigo? ¿Qué del amigo? Bien, let's go. Vámonos por el amigo. Es que creo que tú tienes lag, eh. Sí, no me contó los tiros. Ah, sí, tengo ping. En fin, no importa. Vamos, vamos. ¡Ya, ya ganó! La ganamos, la ganamos, la ganamos. ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Sí! Vamos, buenísima. No me la creo, eh. La neta. No me la creo. ¡What the fuck! Me viene el compa, me viene el compa. No puede ser. Qué mala suerte para que me regresaba. ¿Dónde está? Afuera, 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 afuera. ¡Fúrate! Tío, ponte, construyete. Te voy a esperar a que baje. ¡Ahí viene! ¡Saltó! ¡Ah! Llegó justo en la cabeza, ven. En la cabeza. A ver, hermanos, 38.500 likes. Vamos a llegar a los 40.000, así que ahora mismo 40.000 likes. Yo siento que ya esto fue lo último, hermanos. De hecho, en directivo iba a durar una hora nada más. Hicimos una hora y media porque estuvo... Pues ahí iba a estar chido. Sí, porque estuvo muy chido. Muchas gracias a todos. Y a vos. Muchas gracias, Luz, por haberme acompañado. La verdad que hiciste en directo que tuviera éxito eso. Así que muchísimas gracias, Luz. De nada. Porque todo eso. Y pues bueno, dejando de lado el cringe y todo. Pues muchísimas gracias a todos, hermanos. Y ahora sí te voy a decir la pregunta. ¿Cuándo vas a venir a México? Dijiste que el mediados de octubre. Es decir, falta menos de un mes. Sí. Sí. Así que espérame, ya iré. Y bueno, chicos. Eso fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Que le dejen un like. Y que me apoyen, por favor. Que le dejen un likecito a este video y un comentario. A ver si les gusta Fortnite. A mí, la verdad, en personal, me parece un juego muy original. Muy... Que se renueva todo el tiempo en los conciertos de Travis Scott. Fue épico. Si no lo vieron, tienen que verlo porque fue épico. Y el de Arena Grande, que se fue hace poco, también estaba muy bueno. Así que Fortnite, la verdad, lo tengo en el cora. Y nada. Espero que les haya gustado muchísimo. Los quiero mucho. Y besos a Jair. Que también lo quiero mucho. Y bueno, en octubre será. Y bueno, dejen su like y suscríbanse. Y síganme en Instagram. Recuerden seguirme en Twitter, en Facebook y en TikTok. Y eso. Los quiero mucho. Besos, chat. Bye, bye.